Por un lado el tema político y por el otro la diáspora de venezolanos en el mundo, en Barranquilla, Colombia, decenas de familias viven en cambuches, viviendas improvisadas y difícilmente consiguen algo de comida. De noche, aunque la temperatura baja, es imposible dormir. El calor y el hambre son las pesadillas que mantienen en vela a estas familias venezolanas que armaron cambuches afuera de la terminal de transporte. Yo con mi hija y mi esposa, mi hija de cuatro meses, soy venezolano y me tuve que venir a saquearse a Colombia porque de verdad la situación en Venezuela está un poco crítica. De día el calor ataca sin clemencia y niños y adultos salen de los cambuches buscando refrescarse bajo la sombra. Dice que hay una siembra para recoger. El hambre les alimenta la solidaridad, entre todos cocinan en ollas comunitarias, los que pueden, como este hombre, tratan de multiplicar los panes o los mangos. El drama humanitario aumenta con la llegada de más familias. Aquí estamos viendo todo eso feo, que es la lluvia, no que es la lluvia, no como muy bien, tenemos nuestros niños pasando hambre. El bienestar familiar recorre el lugar verificando la situación de los niños. No hay buenas noticias. La mayoría padece afecciones intestinales o en la piel.